Muy buenas a todos criaturas de las sombras, aquí Shadow Wolf en un nuevo video En esta ocasión vamos a reaccionar a Alianza Mundial contra Retumbar Me lo recomendó John Kevedo Esto tiene que ver con la última temporada de Shinseki de Kyojin Hace rato no lo veo, pero estoy más o menos entendido del tema, así que vamos a reaccionar igual Aunque ya saben cómo es esto, veo la canción, después digo qué opino de la canción En fin, vamos a darle Asesinaré a miles de personas inocentes, llegado el momento El mundo con el que soñamos Descubrí que había gente fuera de los muros y me decepcionaron Cuando los mate al fin tendremos la libertad que por tanto habíamos anhelado Pero otros aún no pierden la fe de encontrar ese sueño allí fuera Dentro de esa acción van a salvar el mundo, o al menos lo que les queda Y ya luchó demasiado, sólo quiere paz, así que esta ya no es su pelea Pero Levi y los demás están listos, piensan detener a Alianza como sea El ciclo de odio se cierra con una disculpa Tras la despedida es probable que no se vuelvan a ver nunca Los dos siguientes se enfundan, mi casa lo detiene pues resulta Que acoger el depósito es un despropósito, volar así son tan injuntas Y ya pero el suelo retuvo Porque los titanes no lo gastaremos aquí, ahora Jaime se hará responsable Termino, eres el nuevo comandante, y sé que lo harás mejor que nadie Deberé entenderlo, llegó mi momento, morir como un héroe será inolvidable Te entregaré mi corazón matando a las criaturas que dan tus miradas en el aire Con las alas de la libertad, iré de camaradas desde el más allá Conseguiré el tiempo para que logren desplegar Buscarte por la humanidad Después solo hay paz, y el sacrificio de cada soldado será recordado Hanji-san Debemos consolidar un gran, el muro está entre los huesos, sé que este le va Y nos pide ayuda el capitán para eso, por supuesto que lo vamos a lograr Nos volvimos traidores, matamos amigos diciéndonos que era por un bien global Podemos redimirnos ahora, lo único que nos queda es salvar a la humanidad El fundador podría controlarnos tanto a los titanes como a los elvianos Y si uno lo ha hecho no es casualidad, tal vez sea el siquiera que lo detengamos Masajear el mundo no es algo fácil de soportar, es más duro de lo que pensamos Se dio la conexión, es la oportunidad de negociar con él un mejor resultado Pero fue en vano No dejaré al azar el destino del Faraday, si el retomar seguiré hacia adelante Y si ninguno de los dos se piensa detener nuestro choque será inevitable Rebataré la libertad al mundo, así conseguiré la mera en un instante Pero a ustedes no les quitaré nada, tienen la libertad de matarlas La boca fe a la que se aferran no es suficiente para aliviar sus rostros Jugamos a ser dios, hicimos tanto daño a seres inocentes y todo eso tiene su costo Pero a dos de tres, su revancha llegó De adjetivos claros con el carguer y jugó al acorazado en colaboración Miren te vamos a sacar de allí Y los mandantes de ventas dan su decisión Bueno, ya terminó Me pareció bastante corta, realmente Este... La canción estuvo bien, la base también Entendí medianamente lo que pasó porque No me vi las últimas temporadas de Jensei Kanoxin Igual a mí me la suda tres hectáreas de verga a spoilearme de las series Total, las termino viendo O sea Lo mismo pasa con los juegos Y bueno O sea, música bien... Me gustó bastante de hecho la música esta Por lo menos al principio Después como que bajó un poquito la intensidad Me parece a mí Bueno, espero que les haya gustado este video de reacción De ser así, denle like Del dolor de suscribirse Digo, no Eh, denle like de suscribirse Y también pásense por el canal original El canal de Caballero Para darle su apoyo a él también Y bueno, ya nos vemos y se despide hasta el próximo video Adiós